Los grandes eventos de gran formato en las ciudades inciden clarísimamente en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Lo que es relacionado con lo puramente urbano creo que tiene una objeción clara en lo que solemos denominar lo que es la epidermis, en la imagen que ellos provocan en toda la morfología de las ciudades y la afección a los ciudadanos. No obstante, en tanto más informemos, más desimpliquemos a los ciudadanos en los datos o en la dimensión de ese evento, menor será la repercusión que en ellos tengan. La fórmula que se me ocurre, como estamos en un ámbito muy creativo, es la I más A dividido entre C igual a S. Sería que creo que es fundamental la I de la información, cuando se va a una ciudad informar desde todas las dimensiones, o la gran dimensión de que puede tener un gran evento en todos los ámbitos en que ellos que lo inciden. Más A, porque la A es de adaptar. Yo podemos ir con un proyecto que tiene unas características técnicas de producción de gran formato, pero hay que pensar siempre cómo se puede adaptar o cómo interviene la otra parte para poderlo adaptar al entorno en el que queremos incidir. Y todo ello dividido, partido por C de la ciudadanía, es decir, poderlo hacer los partícipes a los ciudadanos de toda la acción que está llevando a cabo en ese entorno para que se produzca la S, que nos dé igual la S de satisfacción, tanto al promotor como a la parte institucional, como a la parte de los ciudadanos que ellos van a participar en ella. Los ingredientes fundamentales para poder alcanzar estos pasos serían voluntad de las partes, marcar objetivos claros de qué es lo que queremos conseguir para nuestro entorno, y tercero, establecer las medidas en las que también las partes nos podamos intercambiar y podamos hacerlos posibles en beneficio de toda la ciudadanía.